Señor, Señor, tenemos el dolor de tu rengas, Señor. Sé tú quien proteja su vida preciosa, pues en realidad encontré salvación, Señor. Señor, Señor, te doy gracias por este regalo de la madre, con la fe que me ha entendido. Y deseo que te guardes por siempre. Que la alabanza de nuestros hermanos de foro sea el Señor que la reciba como un grato perfume del ángel. Ahora vamos a doblar nuestras rodillas. Les hago la invitación para orar primeramente por la familia del varón de Dios, su compañera, la hermana Eva, sus hermanos de igual manera que cada uno de nosotros sabemos que están en los campos de batalla, que sea el Señor que los cuide del peligro a su familia, a sus hijos, de nuestros hermanos, igual que están delante de la iglesia, hombres que han dedicado su vida al trabajo, de nuestros hermanos, que sea el Señor de igual manera, si tienen alguna necesidad, que sea el Señor se la supla, que lo guarde, que los cuide. Nosotros no sabemos en qué condiciones estén, hay hermanos que tienen que estar en rancherías, en pueblitos, en las ciudades. Sea el Señor que los cuide. Hagamos nuestra oración, que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Oración, que sea para la honra y la gloria de nuestro Dios. Poder expresar el Señor y el sentimiento que ríe a usted, aunque nos conoce, Señor, y nos verá. Me ha permitido orar por su siervo, Señor, y ahora eres la oración que vive por todo el cuerpo que viste. Señor, Señor, que su gracia sea contada por nosotros y nos dé, Señor, la gracia necesaria para adaptar su vida a nosotros, para poder estar, Señor, apoyando y estando al que vienes con nosotros. Señor, que nuestra oración sea el Señor que la conteste favorablemente. Para empezar nuestro servicio, voy a dar la lectura a la orden del servicio y nuestra hermana de capítulo se irá preparando. Dice así, para la honra que puede ser. Jehová reina, vistióse de magnificencia, vistióse Jehová, siñose y fortaleza, afirmó también el mundo que no se moverá, sirve en tu trono. Desde entonces tú eres eternamente. Alzaron los ríos a Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos su sonda. Jehová en las alturas es más poderoso que el esrueno de muchas aguas. Más que las recias ondas de la mar, tus testimonios son muy firmes. Que la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos de los siglos, para siempre. Que sea este corto salmo para la honra y la hermana, Señor. Que está nuestra hermana divina, que pidió lugar para elevar el presente a nuestro Dios. Que sea el Señor que la ayude, que sea el Señor que la fortalezca, que tome su lugar y que sea el Señor la bendita. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones. Que mi presente sea grato al Señor, porque vengo con ese corazón de agradecimiento hacia Dios. Y dice mi presente así, háganse fuertes con los demás, fortalezcanse del Señor con su energía y su fuerza. Lleven con ustedes toda la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y mantenerse en la vida, valiéndose de todas sus armas. Tomen la verdad como coraza, estén bien calzados, listos para propagar el Evangelio de la paz. Dejan siempre la mano escudo de la fe. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huéspedes espirituales de maldad de las regiones celestes. Por tanto, tomen la armadura de Dios para que en el día malo puedan resistir y agarrar el Evangelio de la paz. Parito de todas sus armas, tomen la verdad como coraza, tomen la verdad como espada. Por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar pues firmes, ceñidos nuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Y calzados los pies con el aprecio del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, porque podáis apagar todos los dados del fuego del maligno. Y tomad el diermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Delante de Dios, con toda perseverancia y súplica por todos los dados. Y por mí, a fin de que alabren mi boca, me sea dada palabra para dar a conocer, condenado, el misterio del Evangelio. Por el cual, soy embajador en cadenas, y condenado, hablé de él como debo hablar. Amén. Para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo lo hará saber típico, hermano amado y bien ministro del Señor. El cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a vosotros y consuelen vuestros corazones. Que la paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, con amor inalmerable. Amén. Hermano, sé que no lo he hecho como Dios lo requiere. Pero sé a Dios que lo haya escuchado. Amén. Ahora le desea a su hermana que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en sus corazones y Dios los bendiga. Amén. Gloria a Cristo. Gloria a Cristo. Para el hombre y la gracia. Amén. En todo tiempo, mi Dios, yo te ríe al amor, en alegría o ambición, mi alma gana. Por tu gloriosa bendición, mi Dios, yo te ríe al amor, en alegría o ambición, mi alma gana. Alegría o ambición, mi Dios, yo te ríe al amor, en alegría o ambición, mi Dios, yo te ríe al amor, en alegría o ambición. ¡Aleluya! 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 ¡Mi alma ha cantado! ¡Sono a ti, eterno! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Con honor y adoración de mi alma! ¡Con honor y adoración de mi tristeza y aflicción! ¡Manifestando tu elección en mi interior de su reacción! ¡Aleluya! 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 ¡Con honor y adoración de mi alma! ¡Con honor y adoración de mi alma! ¡Con honor y adoración de mi alma! ¡Gloria! 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 ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! 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 que soy feliz. Yo bien lo sé con esta vida que Él me da. Sabemos que si ahora vivimos en esta felicidad, no es una felicidad pasajera, como decía el Espíritu de Dios por la mañana, no. Es una felicidad, una paz permanente que hace verdad que nuestras vidas sean mejores, sean verdaderamente felices. Y por eso en esta gratitud veníamos de tomar esta alabanza. Tu hermana se encuentra muy agradecida con nuestro Dios. Porque sin duda su brazo fuerte, su amor se sigue manifestando en tus hermanos, en su vida, en su familia. Dios nos ha concedido muchas bendiciones de alguien. Por eso nuestro Dios siempre es digno de toda alabanza, de toda nuestra gratitud, de todo nuestro amor. Sin duda sabemos que hay una principal necesidad que es a través de la cual llegan esas bendiciones a nuestra alma, que es un santo siervo de nuestro Dios, por el cual seguimos orando para que vuelva pronto a nuestra casa, para que Él se encuentre nuevamente entre nosotros con la libertad. Ese es el deseo de nuestra alma. Pero también te pide a tu hermana una oración para que Dios nos ayude. Nuestro deseo, como dice mi compañero, es servir a nuestro Dios. De un sincero corazón, ser agradables a los señores. Porque no tenemos, verdad, otro motivo, sino servirle a Él, ya que de Él vienen todas las cosas. Acuérdate de tus hermanos, de su pequeña, que sin duda deseamos que también en su corazón ella ame a Dios, ame a la iglesia, ame todas las cosas que concierren a este hermoso evangelio. Señor, que sea en su alabanza, sí, para la honra y la gloria del Señor, el deseo de tus hermanos, es que la paz y la gracia que es en Cristo Jesús siga permaneciendo en cada uno de sus corazones. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor Jesús me elevó por su amor, su grande amor a mi tesalos, su grande amor me liberó en una cruz y Jesús me elevó por el amor que tiene para mí. Gracias, que en el canto de nuestros hermanos sea el Señor que lo reciba con un buen grato. Y al término de nuestro servicio nos acordaremos por la oración, por la petición que ellos nos piden. Para seguir adelante está nuestro hermano Joab, que de igual manera me pedía lugar para que sea el Señor que lo bendiga. Tome su lugar. Primeramente que la paz y la gracia del Señor Jesucristo muera en el corazón de la Madre Iglesia. Su hermano muy agradecido con nuestro Dios, le ha dado la oportunidad de cumplir un año más de vidas. Por esto, mi hermano está muy agradecido con nuestro Dios y viene a ponerle este presente. Dice así para la honra y la honra del Señor. Junto a ti, yo mi vida he querido llevar, junto a ti, no me importa lo que ha de pasar. Junto a ti, para siempre feliz yo seré. Y en el cielo, infeliz en el cielo, diré que triunfé, que triunfé por estar junto a ti. No permita que te deje mi Señor, pues yo quiero seguir siempre junto a ti. Junto a ti, que no hay otro amor como el tuyo, Señor. Donde vayas, yo iré siempre cerca de ti. Junto a ti, no me asustan las olas del mar. Junto a ti, ni los vientos podrán azotar. A mi vida jamás perturbar. Soy feliz, soy feliz, soy feliz, por estar junto a ti. No permitas que te deje mi Señor, pues yo quiero seguir siempre junto a ti. Que no hay otro amor como el tuyo, Señor. Donde vayas, yo iré siempre cerca de ti. Junto a ti, a las grandes batallas, yo iré. Junto a ti, en la lucha, con fe y con valor, venceré y triunfante saldré. Con tu ayuda, yo ser victorioso saldré. No permita que te deje mi Señor, pues yo quiero seguir siempre junto a ti. Que no hay otro amor como el tuyo, Señor. Donde vayas, yo iré siempre cerca de ti. Junto a ti, junto a ti, al sentir con alegre iré. Junto a ti, en mi vida, alegría habrá. Mis caminos serán de verdad. Y en el cielo estaré, en el cielo estaré, en el cielo estaré siempre. Y en el cielo estaré, siempre cerca de ti. No permitas que te deje mi Señor, pues yo quiero seguir siempre junto a ti. Que no hay otro amor como el tuyo, Señor. Donde vayas, yo iré siempre cerca de ti. Que esta alabanza sea para la honra y la gloria del Señor. Su hermano no lo ha hecho como Dios lo requiere. Pero que llegue hasta su presencia. Que sea la alabanza para la honra y la gloria del Señor. Su hermano se despide, diciéndoles que la paz y la gracia del Señor Jesucristo nos muere en sus corazones y el Señor es amén. 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 Para la honra y la gloria del Señor. Amén. Si cañaré a tus maravillas, si negaré a tu gran favor, Yo olvidaré que tú me has dado, gritarme en mal y como yo, yo sería como el extraño, sin sentir, sin razón, pero gracias a ti con perdón, eres tú, gracias a Dios. Quiero cantar a Dios que me dio la vida, que me transformaron mis penas en la alegría, y me abandonaron para su divina gloria, gonna con amor y cantó, con gratitud y annamó, y a tu nombre большой. que el canto de nuestros hermanos sea el Señor que lo reciba para seguir con el servicio de alabanza está nuestra hermana Rosa Laura que de igual manera me pedía el lugar para pasar a tomar una alabanza a nuestro Dios que sea el Señor que la bendiga y al Señor para la honra y la gloria del Señor vengo a entornar a la alabanza muy agradecida a nuestro Dios a nuestras familias que ha tenido en mi familia y me han tomado junto con mi compañero y me gustaría que ustedes también le hicieran su bien y me ayudan por un alabanza y me agradezco mi alabanza y en mi familia y hay noche y pensamiento es en ti Cada mañana mi suspira eres tú, mi aire y mi alma inventó mi vida, mi cantar devoción, mi delicia, contigo todo es felicidad. Cada mañana mi suspira eres mi paro, mi fortaleza y mi seguridad. Jesús está un día, no te amas, no te amas y no te amas. Majestuza y la gloria es tu gracia, te alumbra mi corazón. Mi alabanza es para morir, mi plegaria elevo a ti, porque tú eres mi todo, mi Cristo, mi necesidad. A cada paso que doy te siento en mí, tus brazos cubren y existir con amor. Soy tan feliz contemplando tu gloria, tu grandeza y tu gran valentad. Eres eterno y salvador, cielo, tierra y la luz. Soy tan feliz contemplando tu gloria, tu grandeza y tu gran valentad. Soy tan feliz contemplando tu gloria, mi plegaria elevo a ti, porque tú eres mi todo, mi Cristo, mi necesidad. Para la honra y la lluvia de Dios. Los hermanos están muy agradecidos con nuestro Dios, muy agradecidos porque Él nos ha traído. Nos ha traído a nuestro Señor, en la cual estamos muy contentos. Que Dios se haya fijado en nosotros. Por eso, en nuestra vida y en nuestro corazón, solo existe gratitud para nosotros. Y eso quisimos presentarles alabanza a nuestros. Que nuestra alabanza haya sido para la honra de Dios. El deseo de nuestros hermanos es que la paz de Dios y la gracia de Cristo Jesús muere en su corazón. Amén. ¡Oh, cuán precioso es adorar a Jesucristo y meditar en la palabra del Señor! Esperando con paciencia su venida para nuestra eterna consolación. Y lo más precioso es volar al cielo, llegar con Cristo y rendirle honor. Y lo más precioso es volar al cielo, llegar con Cristo y rendirle honor. Que la alabanza de nuestros hermanos sea el Señor de igual manera que la reciba y la necesidad que nuestros hermanos tengan, al término de nuestros servicios nos acordaremos de ello. De igual manera se anotaba con su hermano, con nuestra hermana Ión Cruz, que tenga una alabanza a nuestro Dios, que sea el Señor que la bendiga y que tome su lugar y que sea para la honra y la gloria. Gracias. Primeramente, el deseo de sus hermanas es que la paz y la gracia que more en Cristo Jesús, more y gobierne en sus corazones. Sus hermanas muy agradecidas con el Señor, el día de hoy vienen a entonar una alabanza llena de gratitud para nuestro Dios, ya que nos ha formado de grandes y hermosas bendiciones, a pesar de que tal vez inmerecidamente estamos aquí, pero Dios ha venido infinita bondad y misericordia para nosotros. Y es así nuestra alabanza para la honra y la gloria del Señor. Señor, hoy mi deseo te vengo a expresar, que guardes la vida del hombre, las hermosas mujeres. Que un coro de ángeles mil me guarde su entrada y salida. Amén. Y siempre tu sombra gloriosa cuide su existencia. Amén. Amén. Señor, sé tú quien protege su vida preciosa, pues en ella encontré salvación. Amén. Señor, te doy gracias por este regalo. Amén. 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 Y Cristo, que si vivo es por él, su tierno y dulce mirar me hace amable, amable. Y eso me inspira a decirte, escucha mi voz. Oh Dios, hoy escúchame a mi replegaria, que elevo el favor de tu empacador. Sé tú quien protege a su vida preciosa, pues en ello encontré salvación. Señor, te doy gracias por este regalo, te amaré por la fe que me ha engendrado. Señor, mi deseo es que voy a esconderse a él, y si quieres que nos entregue a ti, también de vuestra vida, si no es a ti. Y pasa el tiempo que siento, como cerca de mí, hermoso el día que a ti quedaste ligado a mí. Señor, mi deseo es que voy a esconderse a mi replegaria, que elevo el favor de tu empacador. Señor, sé tú quien protege a su vida preciosa, pues en ella encontré salvación. Señor, te doy gracias por este regalo, te amaré por la fe que me ha engendrado. Señor, mi deseo es que voy a esconderse a él, y si quieres que nos entregue a ti. Amén. Amén. Que nos entregamos a nuestros hijos a la honra y a la vida. Y que he llegado como un perfume grato delante de la presencia de nuestro Señor. Tal vez no lo hemos hecho como el Señor lo requiere. En esta tarde, como decía nuestra hermana, venimos muy inmensamente agradecidas con Dios, que nos ha permitido sin duda al mundo estar hasta este día en este lugar. Amén. Hemos sufrido, hemos pasado por muchas luchas, como todo el mundo del Señor, pero aquí Dios nos concede la vida. Señor, le pedimos a la iglesia que sigamos orando por la necesidad que tenemos, por nuestro Padre, la fe. Así mismo, hermanos, le pedimos una oración para que Dios nos siga aumentando las fuerzas, la sabiduría para seguir guiando a nuestra familia y a nuestros pequeños. Amén. Que nuestra alabanza haya sido para la honra y el rey, el Señor, para nuestras hermanas, es que la paz y la gracias de nuestro Señor Jesucristo sea en sus corazones. Amén. Amén. Que la alabanza que ha denomado a nuestras hermanas, sea el Señor que la reciba, de cual manera nos acordaremos de ella en su petición. Amén. Se ha terminado nuestro servicio de alabanza, para dar bienvenida a los cantos que se han elevado esta tarde, le invito al coro a que en un canto nos inviten para dar gracias a nuestro Dios, para pedir de igual manera, por la necesidad de nuestros hermanos que pasaban a tomar una alabanza, tomen su lugar y que sea el Señor que los bendiga. Amén. 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 Todo obedece a tu voz, por tu bendito poder. Algo por tu voluntad, oh Padre de eterna bondad. Con altos tus pensamientos, más que el cielo que la mar. En vivo tu voluntad, tu voz resuelta tu piel. Estrada toda palabra, que Dios manda a mi ser. Y cuando no soy en mi, dando a ti en felicidad. Y vengo hasta tu casa, y agarro tu voluntad. También tu pruebas mi fe, y mi tribulación. Dolor y mucha tristeza, y me enoje en oración. Algo por tu voluntad, oh Padre de eterna bondad. Son altos tus pensamientos, más que el cielo que la mar. Bendito tu voluntad, oh Padre de eterna bondad. Descarta toda palabra, que Dios manda a mi ser. Señor, cuando te olvido, y viene tu regresión. ¿Cuál Padre de eterna bondad. ¿Cuál Padre que ama a su hijo, que vuelves a tu reír? Si el cielo que tiró, que no hace algo que Dios, no sabe o desconoce. Si Dios todo lo que doy, guardamos tu voluntad. Oh Padre de eterna bondad. Son altos tus pensamientos, más que el cielo que la mar. Que el trigo tu voluntad, tu voz, que suena a tu piel. Descarta toda palabra, que Dios manda a mi ser. En el canto de nuestros hermanos del coro, sea el Señor que lo reciba. Ahora, hermanos, los invito a que doblaran nuestras rodillas. Hagamos la oración de bienvenida. De igual manera, acordarnos de nuestros hermanos que pasaron en donarnos su salvavanzas. Nuestro hermano de capítulo, que sea el Señor que la bendiga en su necesidad. nos acordaremos de igual manera de nuestro hermano que va a venir a darnos la palabra de nuestro Dios, que sea el Señor que lo ayude en esta tarde hagamos la salvación y que sea el Señor de su vida que lo ayude en esta tarde que lo ayude en esta tarde también Señor preparar nuestro corazón para hoy su consejo sea usted Señor su amor y bendiga Señor con bendiciones de un año dándonos Señor la palabra de Dios solo seamos que la oración que nos ha ayudado sea el Señor va a pasar nuestro hermano que tome su lugar y que sea el Señor que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con mis hermanos dice con un himno que entonamos oh cuán precioso es adorar a Jesucristo y que en esta tarde nos ha permitido el Señor a nosotros venir a adorarle porque somos sus hijos y a los hijos del Señor que pertenecen el cantar los presentes de nuestros hermanos de nuestras hermanas pues han dado a nuestro pensamiento pues una una oportunidad para darle la gloria a Dios y ninguno ninguno de nosotros vamos a sentirnos que no valemos nada no sino que somos hijos de Dios y tenemos un alto valor delante de Dios al grado verdad que no hay dinero con el cual se pueda comprar una arma no y nosotros valemos mucho por ser hijos de Dios nos vamos en esta tarde hermano de una manera breve a recordar con la ayuda del Señor algo que me parece hermano interesante como siempre la recordación de su palabra siempre es para nuestra edificación vamos leyendo lo que dice en el libro de Galatas capítulo 5 el versículo número 1 dice de esta manera estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud para la honra y la gloria del Señor siéntense por favor mis hermanos un momento vamos en esta en esta tarde a tener un ejercicio de meditación en la recordación de su palabra el mundo no ha dejado de atacar a la iglesia del Señor cada uno de nosotros debemos estar apercibidos al tanto de cuáles son las estrategias que el mundo utiliza usa para dañar el ánimo y la fidelidad de el cristiano debemos nosotros conocer cuáles son sus armas como las utiliza cuando las utiliza a fin de que nosotros también tengamos las armas de respuesta porque en ninguna manera vamos a esperar que el enemigo nos hiera para luego atacar nosotros porque ya heridos no tenemos la misma resistencia tampoco la misma posibilidad de triunfar sobre nuestro enemigo porque él ya nos hirió primero por él quiere querer su hermano con la ayuda del señor tratar de platicar con ustedes cuáles son las armas con las cuales en estos últimos días están atacando a la iglesia y que si no nos defendemos nosotros nos pueden vencer y nos pueden llevar cautivos otra vez a la esclavitud primero la libertad que goza la iglesia del señor es una libertad total compleja el hermano puede estar seguro de lo que hace y de lo que dice la hermana debe estar consciente de que su asistencia a la oración su oración su canto todo lo que hace en la iglesia lo hace consciente de que es lo más bueno y agradable a nuestro Dios con libertad de ir mi hermana o mi hermano a diferentes lugares si los medios le permiten puede ir mi hermano a un balneario puede ir mi hermana a una playa y quien le impide nadie la libertad con la cual goza la iglesia del señor no restringe a aquella persona para que pueda hermano considerarse como una persona que está esclava en la iglesia del señor no la libertad que gozamos viene de parte de nuestro Dios para que el hombre y la mujer disfrute precisamente las obras que Dios ha creado como una bendición de Dios en este tiempo en estos días el ataque o más bien el arma que ha utilizado en estos últimos días es de que en la iglesia del señor existe un impedimento para que la persona sea libre y pueda hacer lo que quiera por eso han surgido hermanos unos grupos unas personas cuyo nombre actualmente se dicen los liberados de la luz del mundo esas personas que ahora dicen somos libres salimos de la luz del mundo porque ahí nos tenían presos no podíamos hacer nada al salirnos de la luz del mundo nos sentimos libres ya nadie nos presiona ya nadie nos obliga a asistir a la oración ya nadie nos forza para que nosotros también podamos ofrendar y armar etc como se sentían en la iglesia presos sujetos a un yugo muy bien ese grupo o esas personas que ahora dice ya somos libres ya nos salimos de la luz del mundo ahora podemos hacer lo que queramos y antes no también verdad también porque el Señor dijo el que quiera venir en el 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 ese cambio que veamos nosotros la imagen de aquella persona que ahora se dice liberado de la luz del mundo como vivía en la luz del mundo vamos a poner un ejemplo de alguna manera aquella persona cuando estaba en la iglesia si no del todo por lo menos trataba de cubrir las apariencias y si es un hombre trataba de ser una persona entre paréntesis trataba de ser una persona que se cuidaba de que no hubieran que tomara algún líquido algún 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 alcohol se cuidaba que no lo hubieran los hermanos por eso decimos trataba de cubrir las apariencias porque estaba dentro de que dentro de la iglesia aparentemente la iglesia no la mística la la visible porque la mística esa si no cambia hermano la mística siempre sigue la mística o sea siempre la santidad cubre al hermano cuando está en la iglesia mística pero aquella persona estamos hablando del hombre trataba de cubrir las apariencias y aunque no era una persona mística por cuanto le gustaba el alcohol maldecir el cine los faines todo al menos trataba de que los hermanos no lo miraran si es la hermana su forma de vestir era también para cubrir las apariencias y cuando iba a la iglesia usaba su su vestido largo su vestido honesto y le daba un poquito de pena que la vieran vestir pantalón así vivía podía hacerlo donde no la conocieran donde no la vieran donde nadie pudiera decir oye tú eres de la luz del mundo aunque no dudamos nosotros que el mundo nos conoce de una manera tan tan completa que si alguno de nosotros nos mira por allí en algún lugar no apropiado llamémosle un cine llamémosle una cantina si alguien llega a mirarnos en ese lugar siendo gentil siendo persona ajena a la iglesia nos desprocha nuestra forma de ser y nos dice oye tú eres de la luz del mundo porque estás aquí el mismo mundo nos llama la atención porque sabe que los de la luz del mundo no frecuentan esos lugares entonces el hermano trata o trataba de cubrir esas apariencias y así vivía porque aunque estaba en la iglesia no era de la iglesia si me voy a entender estaba ahí como si fuera de la iglesia como si fuera hermano sin embargo la 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 carne siempre lo tuvo sujeto y estuvo dentro de esa esclavitud con la cual la carne de verdad mantiene a la mayoría de las personas dentro de ese yugo de servidumbre vamos a la apariencia observemos el cambio cuando estaba en la iglesia al menos cubría las apariencias y no maldecía delante de los hermanos no se embriagaban no se emborrachaban delante de los hermanos acudía a los bailes pero de una manera secreta la hermana vestía su vestido largo acudía la oración utilizaba su chalina pero dijeron ya nos cansamos de estar en ese yugo estamos saliéndolo creo que viene la basura tenemos basura por allí ojalá que la tiremos perdón hermano vamos saliéndonos de la luz del mundo porque estamos muy muy oprimidos estamos muy este escravos tenemos que hacer lo que nosotros no queramos hacer bueno que cambio que cambio hay cuando la persona dijo voy a salirme de la luz del mundo para ser libre se nota el cambio a ver otra se nota ese cambio en aquella persona que dice ahora si ya me salí de la luz del mundo ya no tengo a quien obedecer ya puedo hacer lo que yo quiera se nota el cambio de la persona a favor a ver otra vez se nota el cambio de aquella criatura que dice ahora si somos libres de la luz del mundo si es evidente porque ya puede amarte si porque ya se puede emborrachar porque ya puede andar con mujeres porque ya puede ir al baile porque ya se liberó de la luz del mundo el cambio es evidente en el hombre y en la mujer en la mujer que antes utilizaba con su charlina y llegaba a la iglesia con su vestido honesto al salirse de la iglesia fíjate todo lo que cambia se dice con pantalón anda de una manera deshonesta y empieza a utilizar las alas de los aretes a pintarse a cambiar el color de cabello y a hablar de una manera como habla el mundo que cambio verdad que cambio no favorable no ante la misma sociedad un cambio que deteriora su propia personalidad que ante la misma sociedad lo envilece y también lo minimiza cuando si estando en la iglesia podía gozar de un respeto de las personas que lo conocían muy bien ese grupo ese ese si ese grupo esos elementos que se han liberado de la luz del mundo tratan de invitar al hermano de invitar a la hermana para que los sigan en su ejemplo para que la hermana abandone y el hermano abandone la iglesia del Señor y puedan ser más los que se han liberado de la luz del mundo esto es lo que está sucediendo actualmente hay una persona que se encarga de publicar de poner en las redes sociales a aquellas familias que han decidido abandonar la luz del mundo pero son armas que utilizan el enemigo para dañar la fidelidad nuestra aunque sea una persona la que de una manera declarada dice yo ya no quiero ir a la iglesia la persona que se encarga de publicar dice no es una persona es una familia y aquella información familias enteras están abandonando a la iglesia a la luz a la luz del mundo esa es la estrategia de nuestro enemigo que se usan un logotipo esas estrategias que tienen y que usan debemos nosotros conocerlas para que también nosotros tengamos la defensa adecuada a la información que está dando y de una manera comprobable decir estás mintiendo estás que porque es una persona que trabaja para un enemigo para un que para un enemigo así cuando el enemigo está ahí en su trabajo no le importa dañar a la familia cualquiera que sea no le importa hablar de la familia X y aunque la familia X está en la iglesia el enemigo ataca y dice la familia fulana ya se salió de la iglesia y es aquella persona que acude de una manera secreta a los diferentes lugares en donde está establecida la iglesia y cuando ve que en aquella iglesia a la cual él se dirige si precisamente son poquitos los hermanos tres cuatro cinco diez saca la placa saca su foto y dice aquí está familias enteras han abandonado la iglesia por por qué porque ve las bancas como así aprovecha ese instante ese momento para generar en los diferentes hermanos pues alguna opinión y empiece la duda empiece la inquietud y empiece la persona esto es cierto esto es lo que está aconteciendo sin embargo cuando aquella persona que está trabajando precisamente para un enemigo ve que el hermano acude a su oración está la iglesia si no llena pues más o menos se queda callado porque lo que está él mirando le está impidiendo a decir esto está aconteciendo en la luz del mundo por ello la defensa que la iglesia tiene ante el mundo del ministerio apostólico es una su asistencia a la oración su forma de vivir sus obras que se manifiestan y decimos nosotros si una persona o un elemento llega a venir a la iglesia de San Miguel de Otongo y ve la reunión de los hermanos dice aquí no puedo hacer nada porque lo que está viendo de la iglesia de San Miguel le está impidiendo hablar le está frenando su herramienta que tiene y que está utilizando y dice aquí no puedo decir nada porque lo que está viendo le impide tomar su arma para hacer daño a algunos de la iglesia si es que al hermano de ese lugar lo podrán mirar en días posteriores en el terreno en donde ustedes mismos compraron y los miran ahí en alguna faena material el enemigo no podrá utilizar su arma para decir la luz del mundo más decadencia miles han abandonado la iglesia porque la actividad de los hermanos para construir un templo les está cerrando la boca sin que ustedes le digan algo sin que mi hermana se ponga al tú por tú y le responda de la misma manera sino que las mismas obras que están realizando la hermana y el hermano le están cerrando y esta es la mejor defensa al ministerio apostólico nuestra buena manera de vivir nuestras buenas obras nuestra asistencia a la religión y que bonito verdad yo me me gocé en la mañana al mirar ese lugar lleno hermanos que por el tiempo no los conozco pero no los había visto me ha dado mucho gusto mirarlos porque sé que sus trabajos se les impiden estar en la semana o la distancia en donde viven es larga o es lejos y no pueden acudir pero al menos el domingo hacen acto de presencia y decir aquí estoy pues este acto de presencia es una arma que la iglesia tiene para cerrarle la boca a los que hablan difama calumnia y esto es muy bonito que utilicemos las armas que Dios nos ha dado para que sin palabra sin alguna acción ante aquella persona podamos nosotros dar testimonio que esta es la iglesia de Dios y que al frente de esta iglesia está un verdadero apóstico quería decirles de esta manera quería prevenirles porque el demonio no dejará de trabajar no dejará de hablar no dejará de buscar la manera de como hacernos a nosotros tropezar el texto está claro estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud esa libertad a la que Cristo nos llamó quisiera verdad para concluir poder hermanos leerles el pensamiento y la palabra de instrucción que de alguna manera ustedes y yo recibimos en una carta que enviará el apóstol de Jesucristo y dice así sólo para que estemos nosotros hermanos conscientes ya la leyeron ustedes cuando fue enviada dice los apóstoles llenos del espíritu de nuestro Dios predicaron al mundo la verdadera libertad de aquella libertad con la cual Cristo nos hizo libres libertad de de aquellos muchos errores de los que habían usurpado el trono de las verdades de Dios para proferir las mentiras más aberrantes no libertó el Señor de los vicios que por siglos han dominado a la humanidad hasta el día de hoy los vicios dentro de la sociedad hay programas en donde hermanos se dice las cárceles están llenas hay que hacer otro lugar porque los vicios abundan y en lugar de que las cárceles mengüen en aquellos presos se están necesitando más espacios porque la maldad o más bien los vicios siguen dominando al ser humano de esos vicios nos rescató el Señor nos liberó el Señor para que ahora vivamos en esa libertad gloriosa de los hijos de Dios nos libertó el Señor de las pasiones principal y verdadero origen de el error y el delito las pasiones cuantos crímenes han acontecido por las pasiones por ese error existente en el mundo hay matricinas y hay parecidas hay asesinos y hay el que se mata a sí mismo ¿cómo se le llama? Mesías muy bien al oír el mundo predicar una libertad nunca oída que conmueve al alma pero pero a causa de ella se persigue a quien la predica decíamos en la parte de arriba los apóstoles llenos del Espíritu Santo predicaron al mundo la verdadera libertad pero el mundo al oír predicar una libertad nunca oída que conmueve al alma pero a causa de ella se persigue a quien la predica es decir a los apóstoles se les persigue por hablar de una libertad otra vez el que dice ya me liberé de la luz del mundo se sale aunque nunca había entrado se sale para bien ¿no? sino que vuelve o el vicio ¿verdad? lo sometió lo cautivó y ahora de una manera declarada vive en el vicio siendo libre según él según él ya nadie le puede decir nada pero el mismo vicio lo encerró lo encadenó y está sujeto al vicio la libertad verdadera es la de los hijos de Dios que tiene el efecto de una transformación maravillosa la libertad del evangelio ha creado un nuevo orden en las cosas la idolatría quedó en el mundo arruinada ¿cuántos de nosotros éramos ídolos? y el ídolo nos tenía presos no ha habido ocasiones en que cuando nosotros nos metimos al avivamiento y no recibíamos le decíamos al hermano oiga hermano ¿qué me estará estorbando? porque no puedo recibir hermano busque por allí por allí entre lo escondido a ver que hay y en algunas ocasiones hay testimonios de que algún hermano traía en su carterita o en su cartera una imagen de San Martín cuando el hermano vio en su cartera esa imagen ¡ah! esto es lo que me estaba estorbando y lo saca y lo rompe y lo quema y se mete al avivamiento y recibe porque la idolatría nos ¿qué? nos cautivó nos cautivaba nos apresaba pues el evangelio ese evangelio nos liberó de esa esclavitud en la cual nos encontrábamos y la idolatría quedó en el mundo arruinada completamente de tal grado que decimos ahora ¿qué me puede hacer el ídolo? sin embargo vean voy a voy a platicarles una experiencia íbamos en una en una gira a Centroamérica y debido a que algunos hoteles no estaban disponibles los hermanos nos hospedaron en algunas casas y algunas casas en donde nos hospedaron no eran de hermanos al no ser de hermanos pues hermano no está en la recámara en la sala una foto del siervo del señor no es una identidad muy bonita cuando llega uno a la casa de un hermano inmediatamente se ve una fotografía de 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 alguien que conocemos pero cuando no es la casa de hermanos no 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 hay algo que nos identifica porque en la casa de los no de la iglesia tienen sus imágenes su 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 santo de su devoción bueno llegamos a la casa de a hospedarnos el primero que encontramos nosotros en la sala es una imagen del Cristo de Esquipula ya desde la semana para allá de un Cristo de Esquipula al entrar lo primero que se ve alguien del que iba con nosotros ¿a quién vamos a hospedar? sí aquí pero no no está viendo lo que está frente ¿sí? no pues yo no me quedo aquí fíjate todavía como que la idolatría no sale totalmente de alguno de nosotros yo tengo miedo ¿miedo a qué? si no te va a hacer nada no puede bajarse no puede tampoco asustarte porque aunque tiene pies mata no te puede hablar aunque tiene boca no te puede mirar aunque tiene ojos ¿por qué? ¿por qué le tiene el miedo? no yo no me quedo aquí tú sí yo sí porque de acuerdo a tu pensamiento a tu idea bueno yo voy a estar bien seguro voy a dormir a pie tirante al cabo hay alguien que me está cuidando de acuerdo al pensamiento pero realmente ¿qué es el hígado? sin embargo esclaviza esclaviza la mente y la conciencia de la persona dándole poder no Dios no aquella persona le está dando poder facultad autoridad para gobernar y decir no 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 yo no me quedo no 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 es el ídolo nada sin embargo cuántos de nosotros estábamos de esa manera creyendo oprimido preso y el Señor nos libertó y nos trajo a una verdadera libertad a la libertad de los hijos de Dios muy bien la libertad verdadera es la de los hijos de Dios la que tiene efecto en una transformación maravillosa el evangelio nos ha liberado de las creencias de la idolatría y del poder del ídolo quedó arruinada la idolatría en aquel hermano que salió y comprendió y dijo tiene ojos y no ve boca y no habla pies y no anda manos y no falta la libertad produce que los hombres respeten las leyes refrena en sus pasiones a los malos los hombres se aman en espíritu sincero como hermano el mundo pregona una libertad falsa y dañina como la que estamos tratando en esta tarde de una manera somera así por encimita porque el tiempo no nos lo permite pero ya habrá y tendremos el espacio para hablar claramente el mundo pregona una libertad falsa y dañina que libertad de confusión de desorden y de anarquía es lo único que reina donde esa libertad domina confusión desorden y anarquía como vive el hermano o aquella criatura que según dice ya me liberé de la iglesia ha ordenado sus pasos ha sido una persona que busca la santidad no al contrario se ha echado a perder moralmente y físicamente es la libertad que el mundo pregona a la que el hombre está diciendo salgan de la luz del mundo vénganse con los otros es un consejo de prevención nada más qué diferencia existe en la libertad cristiana en aquella libertad a la que Cristo nos invitó hace que el hombre viva tranquilo sea una persona sabia y viva feliz con su familia tranquila sabia para cuando aquella persona lo invita y le dice mira ven te invito una copa al cabo nadie te ve mira yo yo soy tu amigo yo no voy a decir nada si el hermano no le acepta la copa aunque aquel se dice ser muy amigo y que va a tener su boca cerrada en cuanto te la tomes en cuanto lo obedezcas al siguiente día el es el primero que va a decir no que muy hermano no que muy santo quien no te dijo que era tu amigo quien no te dijo que el no iba el mundo dice una frase muy muy rústica un pico de cera pues si eso te dijo pero no era así así es el mundo la filosofía las filosofías mundanas ciegan a la persona y los hacen miserables e impíos la falsa libertad convierte a la persona en un ser miserable e impíos delante de Dios la libertad cristiana tiene dos bases en las cuales se sustenta uno es el temor de Dios porque con el temor de Dios el hombre se aparta del mal la observancia de un testimonio limpio el amor al orden y a las prácticas de la doctrina cristiana la libertad mundana la libertad mundana estriba solamente en el desprecio a Dios en la corrupción del corazón y corrompe las buenas costumbres en la destrucción del orden y el odio a todo lo bueno en eso estriba la libertad del mundo a la que el hombre está tratando de invitar y dicen salganse de la luz del mundo ¿a dónde? que van a hacer esos elementos se van a purificar mal no al contrario al contrario la libertad a la cual ellos han llegado o han recurrido han corrompido el corazón y las buenas costumbres destruye el orden y el odio lo proliferan en contra de todo lo bueno porque el hombre se convierte en un odioso para lo sagrado y a lo bueno ¿cómo le llama? a lo malo y a lo malo le llama bueno no es extraño no es extraño que libertades tan opuestas produzcan efectos tan contrarios pero a pesar de haber experimentado esto parece increíble ver cómo sigue insistiendo en las falsas en la falsa libertad que oprime somete envilece y denigra al ser humano queriendo ser libres se someten a la naturaleza y es una libertad basada en el libertinado entonces ¿cuál es la verdadera libertad? el mismo señor dijo si el hijo os libertare seréis verdaderamente libres un ejemplo y voy a y voy a concluir voy a buscar para concluir porque no deseo tampoco cansarlo un ejemplo y ustedes se van a acordar hace unos días un ejemplo que pone el apóstol del señor hace unos días me llegó una carta de uno de nuestros hermanos ministros y en ella menciona que unos de los jóvenes que se habían retirado de la iglesia utilizando pretextos de las cosas que se dicen de mi persona es decir aprovechando lo que el mundo dice del apóstol de jesucristo estos jóvenes tomaron por pretexto lo que se dice del siervo del señor y se ausenta se habían retirado de la iglesia utilizando pretexto de las cosas que se dicen de mi persona se habían acercado en los días de la santa cena los vio asistir en los tres días y entonces se acercó a platicar con ellos considerando que la fe y la confianza de la iglesia en la elección habían decaído en ellos y les preguntó ¿por qué se alejaron de la iglesia? Es por lo que dicen en los medios de comunicación lo que dicen en los medios de comunicación les ha afectado en la fe y ellos respondieron hermano nosotros no hemos dejado de creer nunca que esa es la iglesia de Dios tampoco hemos perdido nuestra confianza en la elección la verdad solo lo utilizamos como pretexto porque creíamos que era la oportunidad de conocer cosas nuevas de las que muchos decían que eran grandiosas además como lamentablemente las que muchos decían que eran grandiosas lamentablemente vimos algunas críticas de los enemigos nos llenamos de ánimo pensando que era el momento y el pretexto ideal para justificar nuestro libertinaje y decidimos ir a conocer el mundo que decidieron aprovechando lo que el mundo dice en el cierre del señor lo tomaron como pretexto para salir a ver que es la vida del mundo a conocer lo que el mundo les ofrece durante más de un año estuvimos fuera de la iglesia haciendo lo mal no consagrándose a Dios no buscando a Dios sino haciendo lo que todo lo mal aunque no fuimos a ninguna otra creencia religiosa nosotros solo quisimos tomar el pretexto para hacer lo que antes creíamos que era mal nos sumergimos en el alcohol y en las drogas fíjate a donde lleva la falsa libertad la que el mundo ofrece la que estos hombres están diciendo salte vente con nosotros a la libertad que ellos consideran para no estar sujetos y no rendirle cuentas a nadie a donde conduce esa libertad y el ejemplo que tenemos aquí al alcohol y a las drogas al estar en esta deplorable situación no especifica exactamente si por linaje o por libertinaje o por alguno de los vicios nos dijimos esto era lo que queríamos conocer los vicios las drogas esto es lo bueno del mundo esto es a lo que nos invita la libertad que nos ofrece el mundo a deteriorar nuestra vida a ser considerados ante la misma sociedad después de que los vicios nos toman presos nos convierte en una píltra faumana esto es a lo que nos invita la libertad del mundo comprendiendo y conociendo que es lo que el mundo ofrece lo que para muchos es todavía una invitación y no se saldrán de invitar al hermano para que se salga de la iglesia esta es la libertad a la que nos invita a ser después de ser hijos de Dios a convertirnos en una píltra faumana pero que hermosa libertad tiene pueden envegarse pueden maldecir pueden hacer todo lo que quieren y con el tiempo por no buscar a Dios en que van a convertirse en píltra faumana en personas en personas indefensas el mismo vicio los van para su niño este es el peligro esta es la obra de Satanás que está o esta o esta es el arma con la cual están trabajando en la mensaje busca e invita al hermano para que deje la iglesia y a donde se vaya si era un hermano que el señor lo rescató del vicio a donde lo invita la libertad a la que el mundo lo está invitando a volver aquí a caer en el mismo yugo de esclavitud y peor tantito porque si antes solamente era un espíritu malo que gobernaba en aquella persona después aquel espíritu que gobernaba va a invitar a otros siete y ya son ocho y las obras de aquella persona son peores que las primeras muy listos mis hermanos mis hermanos si nosotros tomamos una defensa nuestra presencia aquí tapa la boca del que está hablando la vida santa de mi hermana la vida santa de mi hermano impide que aquella persona hable mal de la iglesia sus acciones su construcción del templo pues no que la luz del mundo se está acabando aquí está la demostración que la luz del mundo va como la luz de que de aumento y si mi hermano tiene la encomienda de construir una casa de evasión es porque ya hay armas que están dentro del plan sagrado de Dios para que en aquella área también se alade y bendiga su santo nombre pues no que la iglesia se va a acabar pues no que muchos están riendo de ser es solamente una arma de un adversario como vamos a responderles con nuestras acciones será una defensa que tengamos para que ellos dejen de pensar de esa manera al sabio al entendido no se le acercarán a hacerle esa invitación esas personas algún día vamos a hablar de enseñarnos a cazar zoras hay un tema que se puede tomar así hay que cazar zoras porque las zoras hacen mucho daño no se comen las uvas sino nada más las muerden y echan a perder la azura la zorra un animal de hocico puntiagudo y cola peluda no se alimenta no se alimenta de cosas sólidas o de animales que se pueden defender las zorras se alimentan de los indefensos de los pollitos de aquellos que apenas nacieron ese es su alimento de las zorras pero una zorra nunca se acerca a un león porque sabe que el león una zorra nunca se acercará a un hermano firme una zorra nunca se acercará a un hermano que tiene carácter porque el hermano que tiene un carácter espiritual en cuanto aquel hermano se acerca oye todavía vas a la oración y para que va el hermano con carácter inmediatamente lo reprende y le dice retírate de mí ve haz tu trabajo en otro lugar pero no conmigo ni con mi casa jamás se vuelve a acercar teme porque es un hombre de qué de carácter vamos a aprender a casar sobre cómo no porque tenemos una preciosa fe y un precioso amor que Dios ha puesto en nuestro corazón oía los cantos de los hermanos de las hermanas como dentro de ese amor existe la presencia y existencia de un hombre santo merece estar en el lugar donde estamos como nos duele sin embargo somos hombres y mujeres que confiamos en Dios y pronto el Señor hará un portento no una maravilla sino un portento el portento rebasa la maravilla pronto lo hará y como dice un canto aquí lo estamos esperando y como lo estamos esperando los brazos de Dios quisiera yo verdad prevenir a la iglesia hermanos siempre cada año le envían un saludo al cielo del Señor y en este caso ahora me toca estar aquí en este lugar vamos a preparar un saludo para que antes del 8 de diciembre se lo enviamos y vea que el San Miguel de Otobo aquí está operándolo con los brazos abiertos por lo tanto preparemos nuestro corazón preparemos nuestra nuestro salud nuestras acciones que para celebrar un aniversario en base de su llamamiento hombre podemos poner afuera una parrilla ándale Señor pase a comer cómese un taquito con un letrero porque un letrero octavo aniversario de un llamamiento apóstol dando testimonio que hay en la tierra un apóstol que dirá la gente bueno por tanto que hablan de ustedes y no responden de la misma manera no no porque la enseñanza de Cristo es no volváis mal por mal ni maldición por maldición a aquellos que no conocen porque hay otra defensa los que de la misma iglesia se han levantado para ellos hay otra respuesta para ellos si hay otra respuesta y respuesta dura no voy a orar por ellos no merece por quien voy a orar por los que desconociendo la elección y el elegido se han prestado para hablar mal a ellos si perdón a los señores porque no saben lo que queda pero no los que conociendo se han levantado no a ellos hay palabra dura luego vemos diferentes temas ya nuestro hermano no se si este el hermano que le toca la consagración sino el hermano llevará muy bien mi deseo hermanos es que la paz quería hablar con ustedes lo quería hablar en la mañana pero como hubo escuela dominical universal dije aunque sea de una manera somera por la tarde como una prevención no nos creamos hermanos estamos en el lugar indicado Dios es el que a los trajos nos llamó precisamente para ser los verdaderos adoradores pues de aquí hermano quien leía nuestro hermano quien nos apartará del amor de Cristo nadie nadie porque saber en quien hemos creído bien y adelante Dios pague a ustedes hermanos su asistencia su atención mi deseo es que la paz y la gracia de Jesucristo sea con mis hermanos no estaré en el transcurso de la semana pero hermanos ustedes sigan adelante atendiendo sus oraciones hay hermanos que no pueden llevar su oración por su trabajo hay que acomodarlos de acuerdo al día que pueden acomodarlos en sus oraciones para que puedan llevarlas con la ayuda del Señor Dios les pague el Señor les guarde y les bendiga en su salto vamos hermanos a escuchar las palabras de un salmo puesto que el tiempo ya es avanzado pero no obstante hermanos vamos a meditar en las palabras del salmo para que con toda reverencia con todo nuestro amor una vez terminando el salmo vayamos delante de la presencia de nuestro Dios con todo nuestro corazón para suplicar y rogar en favor del Cierro de Dios de la voz de Jesucristo dice así para la honra y la honra y la honra de Dios respóndeme cuando clamo oh Dios de mi justicia cuando estaba en angustia tú me hiciste ensanchar ten misericordia de mí y oye mi oración hijos de los hombres hasta cuando volveréis mi oración en infancia amaréis la mentira y buscaréis la amaréis la vanidad y buscaréis la mentira saber pues que Jehová ha escogido al teadoso para sí Jehová oirá cuando yo a él clamar y no peguéis meditar en vuestro corazón estando en vuestra cama y callados ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová muchos son los que dicen ¿quién nos mostrará el bien? alza sobre nosotros oh Jehová la luz de tu rostro tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mostro en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir como yo para la honra y la gloria del Señor acá vamos a hacer nuestra oración para la gloria del Señor desde ahora y por siempre Señor porque en la voz de Dios el Señor y la gloria del Señor y la gloria del Señor poderoso es Señor para dar la puesta a lo necesario nuestra alma se presenta en usted confiado sepulta de que escucha nuestro león de que oye nuestra oración de que cuida usted Señor asociado y lo bendice grandemente Señor porque lo que pido Señor por su pierna se torna en bendición para mí para mí para mí para mí para mí por eso vuelvo yo Señor a lugar a usted que le guarde y que le cuide y le cuide y le cuide quedándolo Señor a la de fortaleza concediendo el sombrero a su aire Señor a su aire a la de fortaleza a la de fortaleza que nuestra oración que hemos elevado en favor del signo de Dios de la propuesta de Jesucristo sea el Señor que conteste de manera profecia a nuestro pueblo a nuestra súplica el coro se irá preparando para que mientras ellos cantan iremos ante la presencia de nuestro Dios nuevamente con esa necesidad con esa súplica pero meditando ahora en las palabras del coro si tienen la alabanza mis hermanos tomen su lugar inmediatamente terminando o si gustas ir en el mano orando al Señor pueden hacerlo hagamos así para la gloria del Señor gloria al Señor para la gloria del Señor para la gloria del Señor amén Señor tú que lo crees que lo hablas con él que lo hablas con él y le regalo y de la gloria del Señor que se han cumplido las profecías del médico a él gloria al Señor y de la gloria del Señor que lo estaré esperando para la gloria del Señor para la gloria del Señor y de la gloria del Señor que lo hablas con él 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 Si para otros no es apóstol, para mí no es que aún es por vos. Si hubiera diez mil años, será el cielo de su vida llenar. Gloria a Cristo, gloria al Señor. Gloria al Señor, amén. Por los carros no vieron el voz, y un gran lleno de llenar. Gloria a Cristo, gloria al Señor. 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 Así es, Él siempre creyó, por las santas casas, y también, porque Él es mi Ejemplo, y gran maestro, y amén, así es. ¡Gracias por ver el video! 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 Siento en todo mi ser, porque mi corazón Dijo la obra el Señor, dichoso soy Lo veo más admirable, gran hermoso soy Su grandeza no la puedo pedir Que viste para que Dios, que no sienta lo mismo Señor, así es la obra en todo ser Amén Amén Yo le pago, yo le pago, yo le pago, yo le pago, amén, amén, ¿cómo les vuelve? ¿Bien? Yo le pago, yo le pago, yo le pago, sí, y ya me acordé que me dijeron, ah, bueno, y después bien, no hubo ningún contratiempo, bueno, me da gusto, cuide.